¿Qué es el Comité de Eventos Empresarial del Norte? Tenemos más de 300 inscritos, lo cual lo coloca a este evento superior a los anteriores, en donde teníamos menor cantidad de asistentes. Y el otro tema interesante es que los expositores son de lujo, de mucho nivel, y lógicamente que eso también convierte a este evento de satisfacción de los empresarios que lograron inscribirse en esta oportunidad. Bueno, yo creo que este encuentro se está convirtiendo ya en un CADE, en un CADE mediano, y creo que será, pues, digamos, el CADE regional, por cuanto involucra no solamente a la Cámara de Trujillo, con sus empresarios, sino invita a los empresarios a nivel regional. Esperamos que el próximo año sea un evento mejor de repente que el actual, y que invitamos gustosamente a los empresarios de la macro región a que asistan a este evento, que, lógicamente, permite la difusión de conocimientos muy recientes de tecnologías. Y en esta oportunidad hemos tenido el cuidado de seleccionar tres temas importantes, que es el emprendimiento, la innovación y la competitividad. Aspectos importantes que todas las regiones, los países, estamos interesados para lograr nuestro desarrollo sostenible y bienestar para nuestra sociedad que todas las organizaciones andamos buscando.